Gracias Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Usa sus manos y cantemos a Dios con todo corazón Aleluya Abre tu corazón De la huella de Dios Señor Aleluya 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 Vengo a cantarle a mi dolor Un canto de grande dolor Cosima, cosima, cosima Dios hermano Aleluya Porque ya me encontró Con su sangre Que ya me encontró Gracias te doy Señor Gracias Gracias te doy Señor Por la paz Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Te doy Señor Aunque débil soy Te doy Señor Te doy Señor Tu poder Te doy Señor 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 Porque tú me das Por él Te doy Señor Te doy Te doy Señor Allá nos iremos, allá nos iremos Allá nos iremos, allá nos iremos A la nueva que no sabe Allá yo quiero ir, allá yo quiero ir A la nueva que no sabe Allá yo quiero ir, allá yo quiero ir A la nueva que no sabe Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Señor Derrama tu poder Derrama tu poder Derrama tu poder Señor Derrama tu poder Derrama tu poder Derrama tu poder Señor 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 bana Agarre, quiere ayudarte Un milagro, Dios quiere hacerte Vamos cantando Un milagro, Dios quiere hacerte 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 Oh, milagro, Dios quiere ser en ti Señor, Señor Oh, ahí está, ahí está Solo tu tierra para la herida eterna Ahí está tu sanidad, pueblo de Dios Ahí está el poder de Dios Señor, Señor Espíritu Santo A quien diremos Solo tu tierra para la herida eterna Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Desde el trono de los cielos Escoval, Dios Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Desde el trono de los cielos Es el poder El Espíritu Santo Es el poder El Espíritu Santo Está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo El Espíritu Santo Es el poder El Espíritu Santo Es el poder Es el poder El Espíritu Santo Es el poder El Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Es el poder El Espíritu Santo Es el poder El Espíritu Santo Está aquí Está aquí ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Dale la libertad! ¡Dale la libertad! ¡Suelto, salto! ¡Suelto, salto! ¡Suelto, salto! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios Fue lo de Dios, eso es Aleluya, 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 aleluya Fueras lo malditos, te lo concluyó Santo es, santo es, santo es El Espíritu Santo, así, así, así Así se alaba mi Dios, así, así, así Dios, 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 Dios ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Ale, Dios! ¡Yo te he casado por lo que sea! ¡Gloria a Dios, poder de 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 Dios! Sí, así, así, así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios. ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! No, no he lección pero él del tío. He leído a mi barato el cielo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Uuuh! ¡Aleluya! ¡Aleluya!